Estamos acá en medio de la vegetación, vean amigos. Hoy sí venimos con todo y bien cargados. Y aquí luego se agita uno. Ahí viene Cheney. El buen Julio. Ahí, el Alfonso y el Raulín. Allá, miren, se puede enfocar a los chicos. Bien. Hoy venimos tres mujeres y tres hombres. Hoy andamos con... Bueno, las chicas nuevas han entrado acá. Que no se haya grabado. Pero bueno, solo llegamos a los que estábamos nosotros entrando. Y ahora pues se está enfocando ya en los animales nuevos. Y también para las chicas nuevas que ven con... Qué fuerza hacen ellos también para entrar. Sí. Sí. Y como digo, chicas también pues... Chicas y chicos. Mejor, mejor diga chicos. Chicos. Ajá. Mejor diga chicos. Se vean mejor chicos que chicas. Sí. Sí. Ay, puede ir muy bien, pero... Tres hombres y tres mujeres. Tres hombres y tres mujeres. Ajá. Mírense. Y aquí estamos, miren amigos. En esta bajada. En esta bajada que baja. Esta baja, esta baja. Que también sube. Miren, llevamos una mega despensa. Entre otras cosas. Para varias familias acá. El callejón de Doña Lucita y Doña Angélica. Ay, Dios mío. Ay, no, Dios mío. Miren amigos. Se destruyó una caja. Pero ahí los van a ayudar los chicos. Se vienen bien cargados. Y una de las cajas se... Destruyó. La faja de Alfonso le colocaron a la caja. Ay. Siempre hay cosas que pasan aquí en el camino, amigos. Y hoy le tocó a Raúl. Ahora todos callados. Ay, Raúl. Se rompió la caja. Sí. Se rompió la caja. Es que Raúl decía. Se rompió la caja. Se rompió la caja. Es que mucho peso. Y miren, es que vienen divididas las... Lo bueno que no vienen cosas. ¿Cómo hacer? Le digo. Esperate, Le digo. Deja así. ¿Qué hago? Esperate. Vamos a dar una idea. Le quité la faja. Es que yo lo vi también. Sí, está retirado, ¿verdad, Julio? Sí, bastante. Sí. Está bastante retirado. Pero aquí vamos. Y como tiene mucho peso, se rompió la caja de Raúl. Bueno. Sí, va a estar ahí algo. La caja también va. Sí, sí va a llegar. Que vienen buenas las cajas, pero tanto movimiento. Más alargo el camino. Y aparte, como uno va sudado también, uno va mojando. Y como es como papel, ¿verdad? Ahorita la vamos a ir a entregar. Sí. Y pues aquí estamos en casa de Doña Lucita. ¿Qué tal, Doña Lucita? ¿Cómo está? ¿Qué es un libro de su lopay? Aquí lavando. Ah, lavando, ¿verdad? Como punta a la ropa. ¿Verdad que sí? Ya es la hora de lavar, ¿verdad? Sí, pues. ¿Y eso es de a diario? Sí, de a diario, sí. Ah, la. Y eso es su, su, ¿cómo se llama su? El lavadero. Lavadero, mamá. Se las han ingeniado. ¿Para poder lavar? Porque no tiene. Tapaquesco, le dicen antes. ¿Tapesco? Tapesco. Tapesco, eso. Sí, es muy a ratos que no se ve este. Ay, sí, sí. Sí, al menos allá no he visto yo. Y todo lo que tiene el pisco lo maneja y solo pilas. Pues ni tanto, sino que no sé por qué la gente usa más las pilas que el. El siestro. Ajá. Allá, allá vamos. A veces son, eh, pues los recursos que a veces uno tiene. Eso sí va aquí. Y otra de las cosas es de que acá cuesta. Pues. Porque aquí donde usted está, está retirado. Hay subidas, bajadas. Entonces sí se dificulta bastante traer una pila hasta acá. Y está bastante retirado también el lugarcito. Y el agua, ¿cómo le hace aquí tiene? Pues el agua del chorro que hacemos nosotros acá. Ah, ¿sí le llega el agua? Llenamos bastante. Tengo para lavar mis ropitas. Qué bueno. Ah, la verdad. Pero ahí así no se puede dejar traste porque ya jodieron unos baños de Angélica Marí. Sí, pues. Los traste, mi hijo, con machete lo hacen así, ¿ve? Sí, sí, sale todo del agua. Sí, sí, sí. Y así ya no se puede utilizar para así para agua. Ya no se puede, sí. Se pone triste porque ya ha perdido unos grandes baños. Sí, la lastima. Y ustedes le van a regalar así. Y cuesta conseguir cositas, baj, para que la gente baste, pero. Esos baños, ustedes los han traído. Sí. Sí, verdad. Y lo perdió, la cosa. Un muchacho aquí abajo, que como no nos lleva, los fue. Sí, hay que tener paciencia. Sí, así. Sí, y hay que tener paciencia. Doña Lucita, ¿cómo la vas? Aquí, está la punta a la lavada. Sí, hombre, qué bueno. Nos admiramos nosotros como ella se las ingenió para poder lavar su ropita ahí. Yo así iba a dejar de parar de lavar, sí. Así. Venga, Lucita, tenemos una bendición. Venga, sí. Cuidado, no te vas a caer. Gracias. Así me viste ir al fin. ¿Verdad? Sí, para ganar guay. Pero no me voy a dar, porque más me cuesta. Así pues. Ahora se puede caminar bien, va. Sí, gracias a Dios. Y los viejos ya se les hincharon. Pero no, ya, ahorita no, ya está normal otra vez. Gracias a Dios. Pero su padre, no puedo correr y no puedo caminar. Ah, pero ya va caminando ahí, qué bueno. Pero ya se ve más repuesto, doña Lucita. Yo no estaba así, señor. ¿Verdad? Ay, Dios, ante la luz de Dios, yo no estaba así. Sí, sí. No se dieron cuenta. Se nota que ya estaba bastante. Yo perdí la vergüenza, yo tenía vergüenza, señor. Pero, ¿qué podía hacer? No podía, no podía echar mis pasos, señor. Sí. Aquí me sacaron cargados por, subieron el borde, bajaron la bajada, me echaron el carro, me llevaron pues. Pero gracias a Dios. Con el apoyo de Dios y con el apoyo de las personas, me levanté. Aquí estoy como niña de nuevo, amén. Qué bueno, gracias a Dios. Eso. Acérquese acá, Lucita. Aquí me siento con el último hijo todavía. Gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno. Ahí sí que Dios tiene. Aunque sea y todo, pero aquí estoy viéndola a él. Qué bueno. Sí, pues. Yo me puse triste, señor. Yo pensé que yo iba a dejar mi hijo. Ni una vez. Pero le doy gracias a mi Dios que aquí me tiene. Sí, hay que confiar en Dios, doña Lucita. Sí, así es, pues. Para Dios no hay nada imposible. Eso sí es, señor. Sí. Hay que confiar en Dios siempre. Sí, solo él nos puede ayudar. Sí, solo él. Así es. Él es el más juez que pueda haber. Así es, pues. Dios le bendiga, doña Lucita. Gracias. Pues acá le traemos una bendición, ¿verdad? De parte de Dios, primeramente, ¿verdad? Está bien. Entonces, por acá le vamos a hacer entrega en esta hora. Está bien. Un cartón de sopitas. Sí. Se lo voy poniendo por acá. Sí, ahí está bien. Eso, Julio. Ajá. Y por acá, pues, conchitas. También se le voy poniendo. Aquí es una libra. Ah, yo Julio me llamo. Ah, bueno, gracias. Se le es nuevo, miren el grupo de nosotros. Sí, estoy lloviendo. Sí, yo primera vez que la veo también a usted. Sí, mira, pues, se lo felicito también. Gracias. Gracias. Una libra de conchita. Y por acá tenemos dos libras de espagueti. Una y dos. Eso, pobre, se admiraron a mi periódica. Así le da a usted. Lo miraron. Ah, ya. Ahora están a mirar, que me miren otra vez como nuevo. Chula está usted ahora. Dios le ha dado nueva fuerza. Sí, así es. Yo por eso no dejo la iglesia ahora. Ah, eso es bueno. Empecé y chanqueando, pero poco a poco voy para la iglesia. Así es, ese es el sacrificio que se hace. Porque mi hija se admitió luego el, ¿cómo se llama? El baptizo. Porque si me voy, me voy a baptizar. No, mi hija, le dije, pedile a Dios. Yo sé que todavía yo voy a estar con vos, le dije. No, mamá. Buenos, me alices. ¿Cómo me voy a estar antes? No puedo levantarme de la cama, le dije. Pobrecita, el hermano pastor me llevó cargada. En silla me llevó. Aquí me llevaron por el monte. Pasamos la bulea. Me fueron a tirar en el río. Y le doy gracias a Dios que el baptizo me ayudó. ¿Cuánto le habían dicho que tenía de vida? ¿Un mes o cuánto? Un mes, sí, un mes. Eso nos dijo ella en el video. ¿Cuánto ella de ese tiempo? ¿Qué? Ya va a costar el año. Ya, ya un año. Bendito sea Dios. Que para Dios no hay brujo, no hay chicería, no hay cosas maldantes. Él tiene la última palabra. El hombre quizás le puede decir a uno que uno ya no tiene cura ni nada. Pero él es el que tiene la última palabra. Mira la locura ahí donde mi hija me llevó. Que si ustedes tienen piso, deben comer, deben tomar. Porque su mamá se va a morir. Así de. Y mentira. Y mira aquí estoy. Por la bendición de Dios aquí estoy. Aquí, ahí sí que agradecido. Porque también nosotros ya la conocemos en persona porque solo habíamos visto el video. Pero ya. Quebran la familia. Son solas, ajá. Son solas, ajá. Rímense aquí usted y que se rime. La tapa. Ah, ajá. Hace para acá. Pues le seguimos acá entregando acá una libra también de fideos. Las vamos a poner por acá. También le traemos azúcar. Y es lo indispensable en el hogar, ¿verdad? O sea, acá hay dos libras, tres, cuatro y cinco. Por acá tenemos lo que es mosh. También le voy a poner acá. Aceite. Para bainarse. Hay que echarse aceite. Sí, sí. Acá. Con una o se le va a subir a uno. Acá una natura para que prepare sus fideos. Por acá corazón de trigo. También se lo va a poner acá. Para hacer el pato, el pato, ya que ya empezó la escuela. ¿Ya empezó este día? Ya empezó, señor, gracias a Dios. Qué bendición ya tiene ahí como hacer el patolito, hacerle su comidita. El munes empezaron. También en la escuela me dieron un poco, sí, pero me dieron en caparina, me dieron, yo creo que es trigo. Como no sé leer, no sé qué. Sí, eso es lo que más dan en las escuelas, ajá. Y me regalaron mi poquito maíz, gracias a Dios que yo maíz no tenía para mis pollos. Ajá. Le dije, mi hijo, le dije, vamos a ver dónde vamos a vender un pollo para él mismo, sirvenlo porque no tienen para qué comer, le dije. Sí. Y casi cuando llegué ya me tocó que hacer cola. Y bendito sea Dios que me regalaron mi poquito maíz. Ay, solo bien desaté la bolsa y le tiré maíz a los pollos. Ay, qué bueno. Qué bendición, mamá. ¿Ha habido bendición de Dios entonces? Es cierto, ya no saqué mi pollito. Ajá, qué bueno. Pero acá también frijolito. Sí, que se lo paga. Que también no hace falta en el hogar, vea, dos libras. Que soy negro, pero Dios, sí. Es una bendición. ¿Es el pollo negro? Sí. Está caro también el frijol. Sí, está bien. Ah, seis libros de frijolito. Ah, sí, es más caro el frijol que la gallina. ¿En serio? Sí, de veras, sí, está caro. Yo me puse triste, viera, por ese muchacho que está atrás. Ah, sí. Sí, sí. Porque vinieron los demás y me dijeron, don, ¿cómo se llama? Don Raúl. Raúl, en salud, les dejó. Sí, verdad, pero yo lo tomé en serio. Sí, verdad, le dije, Raúl, ahora ya no está aquí. Ahora Raúl se fue para de aquel lado trabajar. Ay, Dios mío, dije, me desconsolé. O sea, llorando, venía atrás de las muchachas. Es cierto, ¿ah? Manejando y el otro venía aquí, la señora y niña en medio. Y yo venía llorando porque la última vez, dios mío, ese fue el muchacho. No es mi hijo, no es mi familiar, nada. Pero yo lo siento usted, porque el poder muchacho, la última vez que vino, me dio mi bote de leche. Doña Lucita, aquí mandaron eso, mandaron otro. Aquí está su lechita, mírame, se cae bien para su pie. Me dijo, gracias. Y como no sabía cómo se llama, solo le di las gracias. ¿Y se acuerda que con él lo sacamos nosotros? Sí, pero me morelice bastante. ¿Se acuerda cuando a esa montaña la subimos a usted ahí cargadita? Sí, a mí esa vergüenza me dio, o sea, ante la ayuda de Dios me dio vergüenza. Pero ¿qué podía hacer yo? No podía echar mis pasos. Cargada, me llevaron a los muchachos para allá. Bajamos la bajada, me echaron el carro, me llevaron, pues. Y gracias a Dios que llegamos allá, me pusieron suero primero. Después de suero me pusieron dos bolsas de sangre. ¿Y aquí estoy, mírame? Gracias a Dios.